Ahora llega el ritmo, loco, loco, loco No quieras vestir a bailar, no quieras vestir a gozar No quieras vestir a bailar, no quieras vestir a gozar Con este ritmo, loco, loco, loco Quite el ritmo, loco Un ritmo, loco, 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 loco Si tú bailas con mucha cadencia, con alegría de tu corazón Incluso tú bailas con mucha cadencia con alegría de tu corazón ¿Dónde se salió a Colombia para que mandes lo mejor? ¿Dónde se salió a Colombia? ¿Dónde se salió a Colombia para que mandes lo mejor? ¿Dónde se salió a Colombia para que mandes lo mejor? ¿Dónde se salió a Colombia para que mandes lo mejor? ¿Dónde se salió a Colombia para que mandes?